Antes de aplicarlo en la tela me gustaría detallarlo en este papel para que así la idea quede muchísimo más clara. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el orillo. Imaginemos que esta es mi tela, ambos extremos presentan su orillo, ya sea en forma de hilachitas o en los puntitos que es la aguja de la maquinaria que ha ido tejiendo los hilos para formar la tela. Eso va a depender mucho del largo que tú quieras. En este caso yo voy a utilizar un largo de pantalón de 80 centímetros desde mi cintura hasta la pantorrilla. Esa medida la voy a multiplicar por dos. ¿Por qué por dos? Porque es para mi delantero y para mi espalda. Entonces, 80 centímetros por dos es 160 centímetros. Ahora, a esos 160 centímetros le voy a agregar 50 centímetros. Esta medida la recomiendo porque de aquí me van a sacar para lo que es la pretina, para lo que es la basta y las costuras. Entonces, de los 160 centímetros tenemos que aumentarle 50 centímetros más. Me da un total de 2 metros 10. Esta es la primera medida que voy a utilizar. La segunda medida que voy a utilizar es la medida de mi cintura. Vamos a pasar la cinta métrica por todo el contorno de la cintura. Yo tengo acá una medida de 105 centímetros y esta medida la vamos a dividir en 4. Entonces, 105 entre 4 me da un resultado de 26.25 centímetros. Vamos a redondearlo a 26. No se complique. A estos 26 centímetros le voy a agregar 20 centímetros. Si tú tienes una medida de 110 de cintura, haces el mismo procedimiento entre 4 y el resultado le agregas 20 centímetros. Entonces, 26 centímetros más 20 me da 46 centímetros. Yo voy a usar esta medida de acá y esta de medida de acá. Ahora sí, vamos a empezar. Esta es mi tela. Este es el largo que voy a usar, que en este caso son 2 metros con 10 centímetros. Todo esto es mi largo, los 2 metros con 10 centímetros. Y este ancho normalmente en una tela es de 1 metro y medio. Vamos a utilizar el metro y medio de tela. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es enfrentar orillo con orillo. Enfrentamos. Y ahora nuevamente lo vamos a doblar por la mitad, extremo superior con extremo inferior. Listo. Nos quedaría de esta manera. Acá tendríamos nuestras 4 puntas. 1, 2, 3 y 4. Y acá tengo mi doble. Vamos a empezar de la esquina superior derecha. De la esquina vamos a ir a la izquierda 12 centímetros. Listo. Esto es para formar mi tiro. Lo que yo recomiendo aquí es coger un pantalón. Imaginemos que este es el pantalón que más me agrada, que más me gusta, que el tiro me queda súper bien. Voy a coger este pantalón. De la parte de la cintura le voy a quitar 4 centímetros. Esos 4 centímetros que he bajado, ubicarlos en mi punto que he marcado. Ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este pantalón ya llega a la cintura. Si yo lo coloco de esta manera, voy a sumarle la medida de mi patina y el tiro me va a quedar muy flojo. Y algunas veces es muy incómodo que el tiro quede muy abajo. Entonces, vamos a acomodarlo de esta manera. Verticalmente va a estar mi pantalón. Así. Y voy a marcar toda la parte de mi tiro. No importa si me queda este espacio. Simplemente prolongo mi línea. En línea recta. Retiro mi pantaloncito. Y ya tendría mi tiro formado. Ahora, de la medida de los 12 centímetros que nos hemos ido a la izquierda, voy a colocar la medida de mi cintura. Y acá mido los 46 centímetros. Listo. Y de este punto que son mis 46 centímetros, voy a escuadrar hacia abajo la medida de mi largo de pantalón. ¿Cuánto es la medida de mi largo de pantalón? 80 centímetros. Pero a estos 80 centímetros yo le tengo que agregar 4 centímetros de basta. ¿Ok? Entonces sería 84. Escuadro hacia abajo. Siempre, siempre, siempre le van a añadir esos 4 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar una basta ancha. Entonces, la basta ancha lo que va a hacer es darle peso a nuestro pantalón y una mejor caída. Listo. Escuadramos hacia abajo con la medida de largo de pantalón, que en este caso son los 80 centímetros más 4. Sería un total de 84. Imaginemos que nos da aquí y luego escuadramos hacia la derecha. Este restante que nos queda acá, no lo pierdan porque va a ser para nuestra pretina. Todo este pedazo de tela nos va a servir para nuestra pretina. Ahora sí, nos vamos a cortar por aquí y por acá. Ese va a ser el primer corte que vamos a hacer. Esto lo reservamos porque nos va a servir para nuestra pretina. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro tiro. Cogemos nuestra tijerita y cortamos todo el tiro. Por último, el doblez que tenemos acá, vamos a abrirlo. Metemos nuestra tijerita aquí. Y cortamos. Ya está. Aquí yo prácticamente ya tendría mi tela cortada. Para esto no es necesario que lo trabajen en un papel. No, lo pueden hacer de frente en su tela. Y ahora miren cómo nos va a quedar. Nos van a quedar dos piezas. Dos rectángulos que tienen acá una U. El primer paso para confeccionar es enfrentar cara con cara. Enfrentamos cara con cara y cosemos toda la parte de la U con máquina recta, con puntada recta. Y luego le pasamos un remalle por todo el borde. Ese es el primer paso. Ahora sí lo vamos a trabajar en tela para que puedan observar. No se logra ver muy bien, pero aquí yo ya tengo todas mis marcas hechas. En este lado de acá están mis cuatro esquinas. Y ahora sí lo que vamos a hacer es cortar. Ya está. Aquí yo ya tendría mis dos cortes. Aquí voy a abrir para que puedan ver cómo se forma la U. Aquí se está formando la U. Entonces lo que voy a hacer es enfrentar cara con cara. Y voy a coser todo el borde. Primero con máquina recta a un centímetro de costura. Y luego le voy a pasar la remalladora o zig zag si tienen máquina casera. Ya. Tengo aquí el pantalón ya cosido en la parte del tiro. La U. Y ahora lo que voy a hacer es coser basta a los extremos y a la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, esto se separa. ¿Ok? La parte de arriba todavía no la cosen. Vamos a coser basta por separado. Primero esta línea, la otra línea y después la parte del ruedo, al igual que la capa de abajo. ¿Se acuerdan que acá yo les dije que íbamos a hacer una basta ancha? Primero vamos a doblar un centímetro. Doblamos un centímetro. Lo pueden hacer en dos pasos, ¿no? Primero doblan un centímetro, cosen y luego vuelven a doblar tres centímetros y vuelven a coser. Entonces su basta les quedaría así de ancha. A diferencia de la basta de los costados, aquí va a ser delgada. Simplemente doblamos medio y doblamos medio. ¿Ok? Va a ser bien delgadita. Entonces, empezamos. Ya. Aquí yo ya tengo cosido tanto los laterales con bastita delgada y la parte del ruedo con bastita ancha. Ahí logran ver mi basta terminado en tres centímetros. Le echo hasta tanto en la capa superior como en la capa inferior de ambos lados. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que nos faltaría sería nuestra pretina. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es abrir de esta manera nuestra tela. Ahora, vamos a medir todo el ancho que tiene desde ese extremo hasta el otro extremo. Esta medida obviamente va a variar según su contorno de cintura. A esta medida que tengan, le vamos a poner medida de cinturilla. Van a cortar dos piezas. La primera pieza va a ser un rectángulo. La medida de cinturilla que tienen más 65 centímetros por 10 centímetros de alto. Y la segunda pieza va a ser la medida de la cinturilla más 130 centímetros por 10 centímetros de alto. Listo, aquí yo ya tengo mis dos piezas cortadas. No hay problema si es que su pretina está piezada, está unida. No hay ningún problema. Procuren que esto sea el centro de la tela que les va a quedar. ¿Se acuerdan cuando cortamos el pantalón y al final les dije que dejaran esta tela para lo que es pretina? Bueno, de ahí sale. Ahora, lo que voy a hacer y recomiendo es estas dos piezas entretelarlas. ¿Qué quiere decir? Esto es tricotex. Tricotex es una tela adhesiva que al estar en contacto con el calor se va a adherir a mi tela principal. ¿Para qué? Para darle cuerpo. La pretina es una parte donde de alguna forma necesita cierta rigidez para que sujete y forme mejor. Entonces, yo les recomiendo un tricotex delgado pero rígido y adherirlo a sus pretinas. En este caso, si tienen las uniones, primero van a planchar postura abierta y luego van a pegar el tricotex. El tricotex tiene una parte porosa y una parte lista. La parte porosa es el pegamento. Esta parte se va a enfrentar con el revés de mi tela. Ahí. Y con el calor de la plancha lo vamos a pegar y se va a adherir. Tiene que estar bien, bien, bien pegado. ¿Ok? Listo. Aquí tengo ambas pretinas entreteladas. Y es opcional que ustedes le puedan hacer una puntita. Si quieren hacerlo, en este extremo lo doblan por la mitad, aprovechan de cortar los dos puntos, montan uno sobre otro y lo que van a hacer es una línea en diagonal. Ahora sí. Listo. Ahora vamos a coser nuestra pretina. Aquí tenemos mi cinturilla, ¿cierto? Que fue lo que medimos. Y vamos a coger cualquiera de las dos pretinas que hemos cortado. Vamos a ubicar esta unión que tenemos en la pretina y esta unión que tenemos en el pantalón. Y vamos a enfrentar cara de nuestra pretina con revés de nuestra falda. De esta manera. De esta manera. Ubicamos y lo fijamos hasta este extremo. Ahí. De la misma forma para el otro extremo. Ahí. Sin jalar, sin nada. Entonces, lo que vamos a coser es, desde este extremo vamos a pasar con máquina recta a un centímetro de costura. Hasta aquí. De extremo a extremo. Todavía no estamos cosiendo esta puntita de acá. Esto que nos queda de telita. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en el otro lado. Que vendría a ser este de acá. Y vamos a colocar la otra pretina de la misma forma. Cara de nuestra pretina con revés de nuestra falda. Lo ubicamos y cosemos. Listo. Acá ya tengo lo que es mi pretina pegada. Miren. ¿Se acuerdan que cosimos un centímetro? Nos quedaría de esta manera. Para luego, toda esta costura va a ingresar y vamos a montar doblando un centímetro. Pero vamos por partes. Una vez pegado la pretina de esta manera, vamos a cerrar toda esta colita que nos queda aquí. ¿Cómo? Vamos a enfrentar cara con cara. Enfrentamos cara con cara y vamos a empezar de la punta. Empezamos por la punta y cosemos a un centímetro de costura. Ahora, respetando esta esquina, doblamos y seguimos cosiendo. ¿Hasta dónde vamos a coser? Hasta la primera costura que veamos. ¿Ok? Esta costura, ¿cuál es? La unión de mi pretina con mi pantalón. Entonces, hasta esa costura no vamos a montar. Vamos a besar. Que mi costura quede besadita. Ahí hacemos atraquecito. ¿Para qué? Para que luego eso lo podamos voltear. Ahora ya lo vamos a ver. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en los cuatro lados. Listo. Aquí ya cosí toda la parte de la punta de lo que nos quedaba suelto. Empiezo por aquí y avanzo, avanzo, avanzo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a mi costura. Hay dos costuras que están besaditas. Bueno. Entonces, este mismo procedimiento en los cuatro lados. ¿Por qué? Porque ahora vamos a voltear. Antes de voltear, esta puntita, sin tocar la costura, vamos a cortarla. ¿Ok? Vamos a cortarla ligeramente y vamos a voltear. Pueden coger un desarmador e ingresar toda la punta y voltear. Hasta que salga por acá. Nos quedaría de esta manera. Ya volteé ahí. Entonces, este procedimiento lo voy a hacer en todos los lados. ¿Ok? Listo. Ya está. Ya volteé las cuatro tiritas. Y es más, le di una planchadita. Me quedaría de esta manera. Y ahora lo único que me faltaría es darle este acabado aquí, en este lado. Lo que vamos a hacer es, toda esta costura vamos a ingresarla, vamos a llevarla para arriba. Vamos a montar mi pretina doblando un centímetro y vamos a coserlo con un prensatela de compensación. Entonces, así lo vamos haciendo en todo el ancho. ¿Ok? Tanto de este lado de nuestro pantalón como este lado de aquí. ¿Listo? Así quedaría nuestro pantalón. La costura empezaría acá. Lo demás está libre. Pasamos por acá hasta el otro extremo. Hasta aquí. Y ya está listo para su uso. Vamos a probárselo a la modelo. Si les gustó este video, déjenmelo aquí en los comentarios. No se olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!